Vas volar, sé que ya no volverías, no te interesa más Que el azul, el azul, cielo surcar Aún te falta aprender lo que es el dolor Y entenderás el pesar que llevas en tu interior Todas esas emociones en el corazón Hay que expresarlas, no debes tener temor Y al despertar, te sientes en un mundo real, diferente Abre tus alas y al volar, debes marchar Si pudieras volar, sé que ya no volverías Y entre las nubes vas, soñando, soñando en lo que harás Seguimos... Gracias por ver el video.